En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quédate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque sé bien que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Señor, gracias por este nuevo despertar. Necesito de tu amor y de tu ternura. Gracias por no dejarme solo nunca, por estar siempre en mi lado. Gracias por abrir tu mano en este momento y derramar todas las bendiciones que necesito para seguir adelante. Dame la fuerza para perseverar y no desfallecer. Dame, Señor, la capacidad de confiar y de creer en mí mismo y de no tenerle miedo a los desafíos que me hace la realidad. Dame paz en lo que más necesito para comenzar este nuevo día. Quiero sentir que estoy en tus manos y que todo lo que pasa tiene sentido, porque tú no vas a permitir que nada malo me pase. Confío en ti plenamente y sé que harás siempre lo mejor para mí. Quiero vivir amándote y sabiendo que estás presente en cada una de las experiencias de mi vida. Quiero sentir tu presencia en medio de todo lo que vivo. Aquí estoy con el corazón abierto y dispuesto para que tú lo llenes de tu gozo y de felicidad. Hoy el despertar es motivo suficiente, grande para agradecerte un día y un instante más de vida. Te amo y sé que hoy saldré adelante con tu ayuda. Gracias, Señor, por este nuevo día en tu presencia, porque eres un Padre amoroso y fiel a pesar de mis errores, de mis debilidades, de mi falta de fe y de mis pecados. Siento que eres todo lo que necesito para ser feliz. Tu fidelidad y amor jamás me abandonan. Gracias por permitirme estar delante de ti para decirte que te amo y que eres lo más importante en mi vida. Gracias por cada dificultad que atravieso, porque en ellas descubro que sólo tú eres quien puede darme lo que necesito. Gracias porque me llamas por mi nombre para que venga a tu morada, para que descanse en tu corazón, Señor. Te entrego mi corazón para que nunca dejes que habite en mí el egoísmo, que pueda amar a mis hermanos así como tú nos amas a cada uno de nosotros. Tu presencia salvadora llena de sentido toda mi vida. Transforma mi ser, me anima y me da la paz. Voy a dar la lucha en todo lo que me toque, sin miedo, sin dejarme abatir por nada. Estoy convencido de que me estás llenando de tus dones y de tu amor profundo. Soy tuyo porque me has comprado al precio de tu sangre. Entonces, ¿quién puede arrebatarme de tu mano? ¿Por qué he de temer? ¿Por qué he de tener miedo a la vida? Ningún enemigo que se levante contra mí puede lograr derrotarme, pues tu mano poderosa me sostiene. Ayúdame a comprender y a identificar cada señal que me ofreces, cada regalo que me das. Dame Señor fortaleza, llena mi vida de amor, porque sé que con tu ayuda todo esto pasará. Estoy convencido de que tú me harás comprender el sentido de cada una de las adversidades que tengo en mi vida. Bendice mi ser y dame lo que necesito para llenar los vacíos de mi corazón. Solo me basta tu gracia. Dame un corazón capaz de perdonar. Un corazón que reconozca la inmensa misericordia que tú tienes con nosotros. Te suplico que no dejes que ninguna experiencia difícil me haga creer que no puedo. Hoy quiero salir a luchar con la seguridad de que puedo vencer las dificultades, porque estoy contigo. Quédate Señor conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas Jesús, porque sé bien que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte, temo Señor tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, el Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de mi Dios. Las lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, mi alma desfallece de tristeza. Como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanzas, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Un precipicio grita a otro precipicio con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. ¡Qué admirables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión he encontrado una casa. La golondrina unido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos. Dios mío, rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis. Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saludo a Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día. Amén. 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 Gracias.